...con información importante. Hablando de oscuridad. Hablando de facha. Buenas tardes, saludos al equipo de trabajo. Saludos Ivana, a Nico, a Pablito también, a toda la audiencia. ¿Les gusta la remera? No, eso está. Yo quiero una así. Este sale del móvil y no voy a estar al lunes. Qué va. Chequé facha. Una para el regalo para cope, Ivana. Bueno, estamos con una información muy importante. Atentos chicos, que tiene que ver con el servicio de agua en la ciudad de Paraná. Para la próxima semana, Rolito. Es en el marco de una obra que ha comenzado esta semana en la Municipalidad de Paraná, que es la conexión o la instalación de un caño complementario desde Echeverría hasta el centro de distribuidor Lola Mora. Para, por supuesto, poder mejorar la distribución del agua potable en la ciudad de Paraná de cara a lo que es la temporada estival. Y atención, porque la próxima semana están programando un corte de agua por 36 horas para la zona este de la capital entrerriana. Y queremos conocer más detalles, porque nos va a dar un anticipo justamente y le agradecemos por el tiempo a Eduardo Lorefice, que es Secretario de Planificación e Infraestructura de la Municipalidad. Eduardo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, ¿qué tiene para comentarnos en cuanto a los detalles de lo que están trabajando pensando para la próxima semana? Bueno, justamente como comentabas, en el marco de la obra de la instalación de la cañería de 630, que va a mejorar la distribución de agua en la ciudad, yendo directamente desde el plantel Echeverría hacia el centro de distribución Lola Mora, la semana próxima vamos a estar haciendo la intervención que justamente va a vincular a la cañería principal de 900 con esta cañería nueva, para lo cual es necesario realizar un corte. Este corte va a ser de aproximadamente 36 horas en su proceso total, digamos desde que se inicia el corte hasta que se pone en régimen normal nuevamente de funcionamiento la cañería. Estimamos un máximo de 36 horas. Esperamos que en realidad el servicio vaya volviendo antes y podamos que ese tiempo sea menor, pero el máximo hasta que vuelva a pleno el caudal de agua va a ser de 36 horas, estimamos. ¿La intervención en dónde se va a dar? La colocación de esta pieza, que es la que hace la derivación de la cañería de 630 milímetros, se hace en la planta de Echeverría, sobre el cañón de 900, que es el cañón principal, digamos, que alimenta de agua a la ciudad. Eduardo, ¿ya está confirmado o lo van a anunciar la próxima semana? ¿A cuándo van a comenzar con estos trabajos? Se están haciendo las últimas tareas para definir exactamente con precisión el día que se va a realizar el corte. Nosotros estamos estimando que vamos a estar anunciando con precisión 48 horas antes para que los vecinos puedan tomar las precauciones necesarias del caso y, por favor, obviamente rogamos que en ese periodo de tiempo haya cuidado respecto del agua. Es un servicio esencial que va a estar interrumpido. Los que cuentan con el servicio que hagan el mayor ahorro posible y los que se ven interrumpidos que no hagan un excesivo guardado de agua para el tiempo que va a estar interrumpido el servicio, de manera de no alterarlo demasiado. Tenemos una imagen representativa de cuáles son los lugares que van a estar, por supuesto, con baja presión o con falta de agua. Pero, ¿cuáles son los barrios? ¿Cuál es la zona, Eduardo? La zona, fundamentalmente, es la zona este, que es la que alimenta básicamente el centro de distribución Lola Mora, que es desde calle Ayacucho y Artigas hacia la zona este, todo lo que es zona seminario, los barrios que están todos en ese sector, digamos, en el este de la ciudad, básicamente, este, noreste, sureste de la ciudad. Claro. El agua se va a cortar. ¿Cuáles son las recomendaciones para los vecinos? Bueno, fundamentalmente, como les comentaba, que no hagan exceso guardado de agua para... Obviamente hay que reservar agua para ese momento, hay que tener previsto una provisión de agua. De cualquier manera, la municipalidad va a poner a servicio camiones para atender emergencias. Vamos a contar con apoyo de bomberos, de la policía y de otras instituciones que nos van a colaborar en este sentido, pero les pedimos a los vecinos, a los que conservan el servicio, porque hay todo un sector de la ciudad que no va a sufrir interrupción en el servicio, que también mantenga cuidado respecto al consumo de agua para evitar que, una vez que esté solucionada la intervención y se pueda recuperar la normal distribución, vuelva a su caudal normal lo antes posible. ¿Y los beneficios de la obra? Bueno, esta obra viene a ser una distribución específica para el centro de distribución Lola Mora, independiente. Hoy se alimenta de ese caño de 900, que además alimenta a otros sectores, con lo cual, al dividir la distribución en diferentes cañerías, vamos a tener una independencia que nos va a permitir mejorar los caudales de agua en los distintos centros de distribución, y estimamos que con eso vamos a apalear en esta época estival la falta del servicio que hemos padecido durante varias temporadas. Estamos en vivo para el programa Buenas Noches. Le dejo el retorno que se suma con una consulta a Nicolás Blanco. Desde Piso está todo el equipo de Buenas Noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Adelante Nicolás Blanco, lo saluda. Buenas noches. Quería preguntarle, usted decía que lo van a programar. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Que lo van a programar. Y es importante lo que acaba de mencionar, que el otro sector de la ciudad tenga la precaución necesaria porque, por ejemplo, los días martes uno pasa por ciertas zonas de la ciudad y los edificios siguen regando con manguera, no de corte todo el tiempo, o el tema del lavado de autos. Digo, falta todavía un poco de concientización y solidaridad. Sí, por supuesto. Apelamos a la solidaridad de los vecinos de Paraná para que en este momento, que va a estar interrumpido el servicio durante varias horas, cuiden el agua, obviamente, en solidaridad con los vecinos que no van a disponer del servicio. No va a ser un periodo de tiempo tan prolongado. Vamos a tratar de hacer el mayor esfuerzo para que se reduzca lo más posible. De hecho, nosotros estimamos que 36 horas va a durar el proceso completo, pero en ese proceso va a ir retomando de a poco el servicio y podemos tratar de reducirlo. Mientras tanto, por supuesto, si nos ayudan a que con menor consumo contemos con mayor cantidad de reservas, por supuesto, lo podemos restablecer con antelación. No está definido, recién le comentaba, Tiago, quiero reiterar la pregunta, pero para aclararle y llevarle tranquilidad a los vecinos. Ustedes van a avisar 48 horas antes. Sí, exactamente. Eso se debe a que se están haciendo los ajustes finos, digamos, de precisión en la obra para que ocupe la menor cantidad de tiempo posible el corte. La idea es que teniendo todos los datos que necesitamos, el corte sea muy preciso, que ocupe la menor cantidad de tiempo posible y que rápidamente podamos restablecer el servicio. Es un proceso que requiere del vaciado de las cañerías para poder trabajar. Obviamente lo que es el corte, la instalación de la derivación para la nueva cañería y después la recuperación del caudal de agua que se tiene que hacer paulatinamente porque si no las cañerías sufren de deterioro, lo que se llama golpe de ariete, es una cuestión técnica, pero que generaría una rotura a la cañería. Entonces eso hay que hacerlo paulatinamente y por eso es un proceso que lleva 36 horas. Pero si de alguna manera nosotros tenemos la mayor cantidad de precisiones en eso y podemos interrumpirlo la menor cantidad de horas y además contamos con mayor caudal en las reservas para que se pueda restablecer rápidamente, ese periodo se podría reducir. Por eso es importante que se cuide el agua en ese periodo de tiempo. Gracias, gracias a Eduardo Lorefice por atender y explicarle con detalles al móvil del 11. No, por favor, gracias a ustedes. La última consulta, ¿con qué fondo se realiza este tipo de obra? Esta obra se realiza completamente con fondos municipales. Muy amable. No, gracias a usted. Gracias, Tiago. Permiso por el retorno, le agradecemos a Eduardo Lorefice dándonos detalles, Rolo, Nico, sí, con todo importante. Seguramente hay probabilidad de, Nico, te anticipo, que el día lunes se dé a conocer con más detalle a través de una conferencia de prensa cuándo hacer con exactitud el día y el horario en el que van a comenzar con los trabajos y probablemente allí la recomendación y el cuidado, más que nada, para los vecinos en todo Paraná. Porque la zona afectada va a ser la zona este, pero los demás vecinos, como bien decías, Nico, van a tener la oportunidad también de poder cuidar y de ser solidarios también en este caso, concientizando, cuidando el agua de cara a una temporada que se viene, que es la estival, se suben las temperaturas el fin de semana, mañana máxima de 30 grados. Así que la oportunidad de poder lavar la ropa este fin de semana de cara a los trabajos que están previstos para la próxima semana. Gracias, Tiago. Querido, la información es al momento, aquí en el 11. Seguimos, continuamos, chicos. Yo te anticipo. Sí.